Lo que exigimos es que el presidente del gobierno haga lo que no ha hecho durante todo este tiempo, que es contar la verdad. Sería suficiente con que el presidente del gobierno nos dijese la verdad, porque el presidente del gobierno es presidente del gobierno y a su vez es presidente del Partido Popular. Es la persona que eligió al señor Bárcenas para estar al frente de las finanzas del Partido Popular. Es la persona que ascendió al señor Bárcenas de ser gerente del Partido Popular a ser tesorero del Partido Popular. Es la persona que ha convivido con la trama Gürtel en la cúpula del Partido Popular durante casi 20 años. Por lo tanto, el señor Rajoy es la persona que más sabe de la trama Gürtel dentro del Partido Popular. Por eso es importante que comparezca y que cuente simplemente la verdad, que no se justifique que el señor Rajoy comparezca de forma urgente para contar la verdad, toda la verdad, sobre la trama Gürtel y su relación con el Partido Popular.